Brillas tanto de noche, encantadora, sí, y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes, sí, de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana, no, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no, como en el pasado Es que soy muy bien, dos minuto a minuto, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre ni apellido, si dejas resbalar tu vestido Y dos minuto a minuto, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, de tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria, señora solitaria Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora solitaria Gracias, señora solitaria